Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a responder una consulta que realizó uno de los seguidores de los vídeos, Poporolo 1, sobre el cable de comprobación de diodos, el que os presenté en un vídeo anterior. El cable sencillamente recicla un conector USB que había desguazado de otro montaje que iba a tirar, ¿por qué no darle una segunda vida útil al conector, al cable, colocarle una única resistencia entre medias, dos pinzas de cocodrilo y poder comprobar diodos? La consulta de este seguidor de los vídeos era que he colocado la misma resistencia que tú has puesto, de 330 ohmios, y sigo teniendo a la salida 5,1 voltios, los mismos que tengo a la salida del alimentador. ¿Por qué es esto? Lo vamos a ver ahora. Esto, sencillamente, es debido a que cuando nosotros colocamos una resistencia y lo tenemos al aire y medimos, el circuito no está cerrado, no está circulando intensidad. Cuando colocamos el polímetro para medir el voltímetro en las puntas, en las pinzas de cocodrilo, la impedancia interna del polímetro es muy elevada, por lo tanto, no hay consumo de intensidad, no está circulando intensidad, no se cierra el circuito realmente. Por lo tanto, es lo mismo medir aquí que medir en las puntas. Vamos a tener exactamente el mismo voltaje. En el momento que cerrásemos las puntas, que el circuito fuera un circuito de ida y de vuelta cerrado, si no hubiéramos colocado la funda y hubiéramos medido en la resistencia, tendríamos una caída de voltaje. Pero, como solamente hay un componente, los 5 voltios los tendríamos en la resistencia. De esta manera, sin cerrar, nosotros medimos en la resistencia y, como no es un circuito cerrado, no tenemos nada, no tenemos voltaje. Pero, bueno, vamos a ver un poco la explicación en un pequeño esquema que os he puesto y será más fácil. Tenemos los 5 voltios de entrada, el cable rojo y el cable negro de salida y entre ellos hay 5,1 voltios aproximadamente. Si nosotros midiéramos sin cerrar circuito sobre la resistencia, aquí, tendríamos cero, porque no estamos cerrando circuito. En el momento que nosotros cerramos el circuito, lo puenteamos, aquí, tendremos exactamente los 5 voltios. Sería lo mismo que medir en este extremo. Daríamos la vuelta y estaríamos midiendo ahí. Por lo tanto, solamente cuando colocamos un diodo, una carga, es que en la resistencia tenemos una caída de voltaje menor de los 5,1 voltios. Si nosotros, sin cerrar circuito, colocamos aquí un voltímetro, como no hay consumo de intensidad, es lo mismo que si midiéramos ahí, que aquí, que aquí. Tenemos los 5 voltios. Ya digo, no hay consumo de intensidad. La intensidad que consume el polímetro, el voltímetro, es ínfima, es mínima, ya que su impedancia interna es muy elevada, por lo tanto, no genera caída de tensión en la resistencia. Vamos a ver la prueba y lo veremos un poco más claro. Colocamos el alimentador. Alimentamos el mismo. Recordemos para qué servía el cable, que es para comprobar diodos LED. Este está conectado al revés. No se enciende. Aquí le tenemos encendido, conectado directamente. Por lo tanto, si nosotros, con un LED, con una carga, medimos la caída de tensión en el diodo, veremos que es menor de 5. En este caso, la caída de tensión es de 2,03 voltios. En cambio, si nosotros retiramos el diodo, y medimos la tensión en el cable, veremos que la tensión es mayor. Es de 5,15 voltios, que es la misma exactamente que tenemos a la salida del alimentador. Por lo dicho, porque no estamos generando una caída de tensión a la salida, no tenemos un componente que nos cierre el circuito, por lo tanto, es lo mismo medir antes que después de la resistencia. Ya que estamos comentando el tema este del alimentador, solamente comentaros que en un vídeo anterior, ya de hace un par de años, ya hice otro comprobador por USB, con dos diodos, que nos servía para comprobar continuidad. Aquí lo tenéis, abajo os voy a poner el link del vídeo anterior y del documento donde lo podéis descargar, de la página web. Ya digo, este montaje no tuvo mucho éxito, era un comprobador de continuidad, para poder probar resistencias, bombillas, fusibles, y una serie de cosas. Pero bueno, ya digo, no tuvo mucho éxito. Lo que voy a hacer ahora va a ser un siguiente vídeo, que va a consistir en hacer un montaje todavía más sencillo que este, y algo superior al anterior. Va a ser un montaje intermedio, que creo va a tener mucha más aceptación, ya que va a ser muy sencillo y simple, como es este de aquí, como el del cable con la resistencia, y nos servirá igualmente para medir diodos LED, para poder comprobarlos. Por lo tanto, será la versión 2.0 del cable comprobador de diodos LED. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, un saludo, que hayáis aprendido algo, y que sigáis visitando los vídeos, RUE para tú mismo.